¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, ojalá se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto a lo largo de las clases. Entonces vamos a ir del principio al fin. Bien, si ustedes recuerdan, lo primero que vimos fue una definición de filosofía. Hay que recordar que la definición de filosofía que vimos fue el análisis del obvio. Es decir, nosotros analizamos aquello que es evidente para el común de las personas. ¿Qué podemos obtener de ello? Bueno, podemos obtener muchas cosas. Cuando se analiza lo común, nos damos cuenta que hay muchas cosas que son obvias, pero que no quiere decir necesariamente que sean normales. Por ejemplo, es obvio y es muy común que las personas, las mujeres en este caso, no salgan a horas tardías. También es muy común que las mujeres deban de cuidarse porque los hombres son muy violentos. Es muy común que una mujer siempre esté cuidándose incluso de sus propios amigos porque los propios amigos incluso pueden violentar a las mujeres, más cuando se encuentran en un estado de ebriedad. Eso, a simple vista, es común. Ahora, ¿qué se trata o qué haría la filosofía? Bueno, analizar y pensar que eso que nosotros damos por común y por normal no es tan común. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, se tiene que hacer una nueva reagendación de las políticas públicas. Las políticas públicas se tienen que ver con un cambio de paradigma y de un cambio de la concepción acerca de las mujeres. Eso, a grandes rasgos, es lo que hace la filosofía. Nuevamente, ¿qué hace? Analizar lo que se tiene por obvio. Una vez analizado el concepto de filosofía, si ustedes recuerdan, nos adentramos y empezamos a analizar el concepto de moral. Si ustedes recuerdan, la moral son las reglas. Moral viene del griego que significa more, y more se traduce como regla. La moral son el conjunto de reglas o normas que impone la sociedad. Ahora, el problema de la moral es que es un conjunto de reglas impuestas y externas. Es decir, yo no digo, el día de hoy, Miguel, yo voy a crear una moral o una regla para que los domingos nadie salga. Bueno, yo no lo puedo hacer. Es decir, una persona individual no lo puede hacer. El conjunto de reglas viene a nivel social y ya están inscritas antes de nuestro nacimiento. Este conjunto de reglas que vienen antes de nuestro nacimiento lo tenemos que obedecer sí o sí, si queremos pertenecer dentro de un grupo social determinado. Ahora, si alguien no quiere obedecer las reglas, inmediatamente las personas le empiezan a rechazar o a segregar a aquellas personas que no los obedezcan o que no obedezcan las reglas. Entonces, los pueden segregar, ignorándolos, pero también los pueden meter dentro de las cárceles o se les puede juzgar o se les puede rechazar. Ahora, estas reglas, este conjunto de reglas puede ser absurdo. Por ejemplo, pensemos en la época romana. En la época romana era normal y una norma específica era que los esclavos no eran personas y los esclavos tenían que obedecer. Ahora, esta regla también estaba acompañada de otra que también a nuestros ojos pareciera absurda y tiene que ver con la idea de las mujeres. En el mundo griego como en el mundo romano antiguo, las mujeres no eran sino solamente un objeto. La mujer se encargaba del cuidado de los hijos, es decir, era procreadora, también cuidaba a los hijos y se encargaba del mantenimiento de la casa. Este era su único objetivo. Cualquier persona, cualquier mujer que intentara romper esas reglas, se le juzgaba. Por otro lado, si ustedes recuerdan, también nosotros analizamos diferentes autores. Ahora, cada uno de los autores nos daba una concepción ética sobre lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y Kant nos plantea una idea fundamental, es atrévete a pensar. Cuando uno se atreve a pensar, es decir, cuando más allá de quedarse con lo que le impone, se atreve a pensar por su propia cuenta, entonces, según Kant, están utilizando lo más humano de sí mismo, es decir, la capacidad de pensar. Según Kant, lo fundamental es que nosotros nos atrevamos a pensar. ¿Para qué? Para que entonces derroquemos ideologías. En este caso, podemos derrocar la ideología del machismo, podemos derrocar la idea del especismo. Recuerden que el machismo cree que es superior a las mujeres. El especismo considera que el humano es superior a otras especies. Por otro lado, nos adentramos mucho en las ideas de la bioética. Recuerden que la bioética analiza aspectos éticos relacionados con la vida desde el término de la ciencia. Esto incluye la medicina, incluye la biología principalmente, así como las relaciones que existen entre los seres vivos y la tecnología. Bueno, esto hace la bioética. Esto nos permitió a la vez analizar el concepto de transhumanismo. Recordemos que el transhumanismo es una corriente cultural, científica, que tiene el objetivo de transformar la condición humana. Ahora, aquí entramos en una serie de dilemas éticos que a lo largo de los videos hemos analizado. Tiene que ver con la idea de los trasplantes de órganos, tiene que ver con la super longevidad, tiene que ver con la idea de la super inteligencia. Además, tiene que ver con una cuestión de la super felicidad. Ahora, como mencionó alguna vez Walter Benjamin, todo documento de cultura es a la vez un documento de barbaridad. Y esto, si ustedes recuerdan, también ya lo habíamos analizado. Es decir, todos los beneficios de la cultura, por ejemplo, un teléfono o una carretera, tiene grandes beneficios para la humanidad. Pero toda producción cultural tiene a la vez una serie de problemas que tenemos que resolver. Y esta no es la excepción. Es decir, el transhumanismo no es la excepción. Si bien nos va a ayudar a prolongar la vida, nos va a dar más felicidad, también es cierto que esto va a traer una serie de problemas que aún no están resueltos. De ahí que se les conozca como dilemas éticos. Si ustedes pueden analizar, más allá de resolver una serie de problemas, lo único que hemos hecho es problematizar. Y en este sentido, mi gran invitación para todos ustedes. Ustedes son el futuro de la humanidad.